¡Pero qué chévere! ¡Llegó la fiesta de los carnavales! ¿Y qué mejor? ¡Con el más carnavalero! ¡Juancuya, Andrea y Puma! ¡El único Chapaquita! ¡Arbolito de más alta! ¡Bateja de todo el rome! ¡Juancuya, Andrea y Puma! ¡Cuántas veces te ignoran por las sombras del rome! ¡Cuántas veces te sorran por las sombras del rome! ¡Arbolito de más alta! ¡Bateja de todo el rome! ¡Juancuya, Andrea y Puma! ¡Juancuya, Andrea y Puma! ¡Esto! 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 Así bailamos en mi tierra linda ¡Wonka! ¡Wonka! ¡Vito! ¡Vongaraz! ¡Ay, ay, ay! Uy, Capuay, Coteche, Puey, se lo coloco en su playta Uy, Capuay, Coteche, Puey, se lo coloco en su playta Uy, Capuay, Coteche, Puey, se lo coloco en su playta Uy, Capuay, Coteche, Puey, se lo coloco en su playta Uy, Capuay, Coteche, Puey, se lo coloco en su playta Uy, Capuay, Coteche, Puey, se lo coloco en su playta Uy, Capuay, Coteche, Puey, se lo coloco en su playga ¡Vamos Juancito Cuyas! ¡Así! ¡Yora! ¡Yora Sarérilla! Con estos lindos carnavales, ¿cómo me acuerdo de ti? Ingrata carnavalera ¡Vamos! ¡Míriam de los Andes! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Esa vueltecita! Así se canta, así se baila en los carnavales Así se canta, así se baila en los carnavales Moviendo cabeza, moviendo cintura Tomando cerveza, tomando chichita Así se canta, así se baila en los carnavales Así se canta, así se baila en los carnavales Moviendo cabeza, moviendo cintura Tomando cerveza, tomando chichita ¡Y netaña ya! ¡Y netaña ya! ¡Y netaña ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Somos los jaraneros de Huancabelica! ¡Posa Buena! ¡O no, Fausto Contreras! ¡Así se toque el arpa, maestro! ¡Aurelio Cuya Echbaz, mi esposa! ¡Paulina Huamanchayo! ¡Así bailamos en Huancabuanca! ¡Ambaya, quismaya! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ahí! ¡Arriba mis carnavales! ¡Ajá! ¡Gracias!